Nos vinimos a hacer un allanamiento en la municipalidad de acá de la ciudad del Carmen y en un negocio cercano a la misma, en virtud de la denuncia que se había realizado por una negociación incompatible entre la municipalidad y un comercio que sería de uno de los miembros de la anterior gestión de la comisión municipal de acá de la ciudad. En virtud de eso y habiendo ya actuado primariamente el tribunal de cuenta donde daba cuenta de la irregularidad entre esa gestión comercial, decidimos también nosotros sumar nuestra investigación, hacer la investigación que corresponde dentro de la fiscal investigación y venir a buscar la documentación que sea necesaria para sustentar la imputación que Prima Facil se ha hecho. ¿Se ha colaborado siempre desde el municipio con esa documentación? ¿Es lo que han afirmado? No, yo estoy en este momento haciendo el allanamiento para poder contar con esa documentación. No la solicité anteriormente, porque no se olviden que la misma gente que está imputada es funcionaria de la municipalidad, así que yo no la solicité, vine a buscarla directamente. ¿Por cuánto tiempo lo hacen? Bueno, la medida se está llevando a cabo desde las 8 de la mañana y lo que dure la misma a los fines de contar con toda la documentación. ¿En algún momento se sabe de alguna otra novedad? ¿Pueda haber o no? No, únicamente estamos haciendo el allanamiento en la municipalidad, en el comercio y en el domicilio laboral de la secretaria de Hacienda, que es la contadora, que también es contadora del comercio. ¿Hay personas que fueron multadas? Hay 4 imputados por el momento, no descarto que se extienda la imputación a otras personas. Bueno, ¿pudieron dialogar con las autoridades municipales? No por el momento, solo me entrevisté para presentarme y dar cuenta de la orden de allanamiento y no pude dialogar más nada. ¿Era necesaria la espectacularidad del allanamiento? No, es lo normal en el cumplimiento de la medida. Venir con personal policial a los fines de cumplimentar la medida. No se olviden que es un gran caudal de información que tengo que buscar sobre los años 2013, 2014 y 2015. Por lo tanto, necesitaba la colaboración del personal policial. Gracias. Gracias. Gracias.